La Corrala La Corrala es un edificio, una tipología de edificio, que es la más abundante en Lavapiés Y como elementos principales, Kleistingen tiene un corredor y un patio El corredor es un espacio público abierto que sirve de acceso a las viviendas interiores Estas casas están construidas en parcelas muy pequeñas, con una fachada muy estrecha y mucha profundidad Con lo que la mayoría de los vecinos viven en el interior y sus casas se ventilan y se iluminan a través de ese corredor público Que es un espacio de todos los vecinos Construir de esta manera surge a partir del siglo XVI, cuando se crea la cerca Que delimita Madrid y cierra en el sur por la Ronda de Valencia, la Ronda de Toledo Y se determina que no se puede construir fuera de esa cerca, que está levantada hasta 1860 y tantos Eso implica que Madrid no puede extenderse en plano y tiene que crecer hacia arriba Y también eso al mismo tiempo hace que el suelo cada vez sea más caro y los solares tengan que ser más... son más pequeños Y las corralas van reduciendo cada vez más hasta esta corrala que tenemos aquí, que es la mínima expresión de patio Tiene apenas un metro y medio, esta corrala, por las características arquitectónicas, será del último cuarto del siglo XIX Yo nací ahí enfrente, que era panadería, que era donde vivían mis abuelos Y ahí nací yo, hace 83 años Cuando éramos muy pequeñas, pues ya sabes, a jugar a la calle, porque entonces no había coches en la calle A jugar, y en la esquina estaba el de Medinaceli, y tenían ahí unos señores de estos grandes Con su bigote, con la chaqueta roja, parece que los estoy viendo, con esto dorado Y decían, niñas, aquí no se puede jugar, iros a jugar por ahí Y bajamos aquí a Sumosa, nos íbamos a los jardinillos, que es ahí donde reina Sofía Yo siempre, yo ya, a los dos años, ya me trajeron con los abuelos arriba al tercero dos Y luego ya cuando mis padres vinieron a vivir ahí, ya me bajé con ellos Yo ya tendría, pues, siete años Más, siete, ocho años Los ocho, por ahí, tendría ya Pues no he tenido que salir a trabajar fuera, mi hermana sí, pero yo no Y aquí me salía, a coser, aquí he sacado mi máquina industrial, aquí he cosido Cuando, en el verano, claro Y aquí eso, y los chicos por aquí corriendo Esa vecina de ahí ha criado a los nietos y decía Rosalito, ¿me echas una manita al niño que voy a...? Y yo, como estaba aquí... Como mi padre estaba en la agencia de transporte Su jefe dice, mira, a ver si sabe escribir y eso Claro, sabía escribir y eso, porque claro, iba al colegio Yo fui al colegio, ahí en la calle Las Huertas Donde está el sindicato Todo eso era el colegio de San Vicente de Pabú Las hijas de la caridad Ya después de la guerra ya se acabó La guerra mucho menos, porque mira, yo Tengo todavía metralla de la guerra La que iba con ella la mataron La que iba conmigo, la pobrecita, quedó en el acto Salíamos del cine, no nos dejaban salir Porque ya estaban tirando por la trasera Como si dijéramos por la espalda del cine Y allí nada más que salir, cruzar la cera de enfrente Y cataplum Dieron, claro, ya se sabían los contrarios Sabían cuando la gente iba a salir de los cines y eso Y hubo pues una cantidad de gente Aquí se han criado un montón de gente Porque se han criado, o sea, matrimonio con los padres Y con tres hijos Y tienen un altillo En mi casa hay un altillo Que era donde estudiaba Tengo como dos pisos ¿Entiendes? Y los críos estudiaban arriba ¿Entiendes? Y dormían los abuelos Y dormían los padres Y dormían los tres hijos Y yo digo, ¿cómo pueden ser? Si yo casi no tengo sitio Me parece que ya tengo que ir empujando las paredes ¿No? Fíjate, en cada piso de estos Pues a lo mejor Pues siete éramos Porque casi todos eran cinco hijos Y el matrimonio Eran siete personas Y ahí nos metíamos Y ahí estábamos Y bañarnos en la casa baños Porque no había O en el barreño de fin Le sacabas Echabas agua con sal Y luego ya Pues echaban unas ollas de agua caliente Y ahí Cosas de esas así como de En tipo de familia En tipo de familia Todos, todos, todos Todas las puertas Todas las puertas En tipo de familia Ahí, madre mía Lo que hay, se ha criado De nietos De hijos Que ahora tiene que ser Una habitación para uno Y con todo Sin embargo Antes pues se apañaba uno Como se podía En una cama Dormían tres Nosotras dos Y otra hermana que tengo Las tres En una cama de matrimonio En aquella habitación Éramos pobres Porque éramos muy pobres Desde luego Lo que ha dicho Carmen Y era verdad El cocido Y el arroz Y se acabó No había más El punto El que pudiera tenerlo Eso El que pudiera tenerlo Pero Solamente con eso Éramos felices Sí Nosotras nos hemos divertido Y no nos ha costado Ni cinco Busca Nos ha gustado bailar Porque hemos bailado mucho Una compañera de trabajo Tenía este piso Y yo buscaba uno Pequeñito Para mi sola Ya mis hijos Se habían emancipado Y se habían ido Y yo cuando llegué aquí Vi la corrala Yo dije yo Yo compro esto Es más que por la corrala ¿No? O sea Me gustó muchísimo Y creí que iba a ser Pues eso El hablarnos Todas las vecinas Yo iba a venir De un piso Donde no te hablas Con nadie Donde salen La escalera está oscura Y la gente Vive cada uno En su casa Y aquí llegué Pensando que Ibas a encontrar eso Y no lo he encontrado Las puertas No se cerraban Tenían un cordoncito Tirabas del pestillo Y decía Fulana Estás Sí Pasa Que estoy en la alcoba Y entrabas hasta la alcoba Y ahí no se cerraba la puerta Para nada Y estabas allí Divinamente Y luego La amistad Dame un huevo Dame patatas Dame esto Estaban malas Y oye Había una señora aquí Que a la hora que fuera Señal Leonor Que mire usted Que estoy mala Y necesito a las 3 O las 4 de la mañana Una Que me ponga la inyección No te preocupes Hija Se remangaba Que suco Y otra que había aquí La señora Rogelia A la madre de esta chiquita Aquí Pues todas las ha traído al mundo Era Madrid, Madrid Y luego hablaba La manera de hablar Porque ahora ya se ha quitado Hasta el eje de Madrid Por eso nos decían Los chuletas Que había la gente Que era Pues bueno Vaya hasta una Que hablaba andaluz O otra Que ahora en una cabina telefónica Puede haber 3 personas Hablando Distinto idioma ¿Me entiendes? Y es que dice Pero ¿Dónde estoy? No que no No te entra en la cabeza Porque da igual Que hables más castizo O menos castizo ¿Entiendes? Porque es lo mismo Porque estamos acostumbrados A oír el andaluz Que nos gusta Incluso escucharle Como habla O sea Lo que no entiendes Es lo que te da miedo Lo que te asusta Y luego las verbenas Pues aquí Se reunían todas las familias Todas las personas mayores Y hacíamos cadenetas Hacíamos mantones de manila Los poníamos con rositas Y todo Los colgados en eso Poníamos todo eso Y luego había unos barreños grandes De zinc ¿Sabes? Que ahí subían cerveza O sea Subían vino Tinto Y echaban De toda la clase de fruta Y ahí con unos vasitos de plástico Y un cazo Pues llegabas Te lo bebí Y a base del pianillo Tocaban y todo el mundo a bailar El pianillo se ponía allí ¿Allí se ponían? Las mujeres Una vecina que vivía en... Era Angelita Flamenco Bueno, Flamenco era el marido Amelio Amelio Mi madre Venga, baja Baja Pide la manivela Y venga Que nos vamos a echar un baile Por ahí Lo mismo le daba Que eran las 12 del día Que luego teniendo las comidas Para los maridos Ya está Yo vivía en la calle Lavapiés Y yo he venido aquí desde pequeña Yo en el barrio he venido desde pequeña Veníamos a las fiestas de Lavapiés Y venía Y mi madre venía con el mantón Y nos traía pues vestidas de verbenas Y a las verbenas siempre veníamos Y cuando... A San Isidro igual O sea, era como una fiesta para las familias En el baile mayormente Mis cuñados todos han... Yo en el baile conocía a mi marido Bueno Las cadenetas pues son Para el día de San Cayetano, claro Que es el patrón de nuestra calle, vamos De aquí del barrio Y bueno, pues es para adornar las calles Vamos, la calle nuestra, claro La calle del oso Las flores están hechas de papel cebolla Cortadas con una plantilla Que ya la tenemos La hemos conseguido después de muchos años Guardamos de un año para otro Para saber las medidas Se hace un abanico Se le ata una goma Se le pone una cuerda Y luego pues se abre lo que es el abanico Y pues se hace este repollo Luego pues se coge boa La boa de los hawaianos Pero claro, metros Se montan encima Y bueno, pues ya tienes una cadeneta hecha ¿Sabes? Pues surge, pues bueno Pues que éramos una banda de niños Y empezamos poniendo cuatro guirnaldas en la calle Entonces bueno, pues adornábamos la calle Porque esto se había perdido todo Todo se había perdido Las fiestas Y empezamos Porque como tenemos aquí al lado La iglesia de San Cayetano Sale el día 7 de agosto el santo Bueno, eran cuatro guirnaldas Bueno, eran cuatro guirnaldas muy pocas Nosotros lo que hacemos es pedir a los vecinos Casa por casa Que contribuyan Para nosotros poder comprar Todos estos papelillos y las guirnaldas Y poder hacer limonada Para esos días gratis Entonces claro Y ahí tuvimos que pedir ayuda A las madres ¿Sabes? Mi madre es una de ellas Esta señora es otra La es otra Bueno, todas son madres Todas son madres De los que adornamos la calle Yo soy Iñargete Yo soy madrileña de tres generaciones Y también del barrio Yo soy de Arco de la Frontera No soy de Arco de la Frontera No soy de Arco de la Frontera Yo soy de Peralina de la Mata Yo soy de Galicia Y tenemos música castiza Aquí no ponemos chuchuchu Aquí todo es castizo Rasodobles Chotis El traje típico de los apiés Es el de Manolo Manolo procede de Manuel Nombre más común entre los judíos conversos Y que por extensión Se aplica a todos los vecinos del barrio En este alto Donde se encuentra la iglesia de San Lorenzo Fuera de la ciudad amurallada cristiana Y cerca del campillo de la Aljama Se asentó la primera sinagoga La historia de la papiés Empieza cuando los judíos Tienen que salir de la ciudad cristiana Amurallada y ubicada en la parte De donde está ahora la plaza mayor Hacia el Palacio de Oriente Y se reúnen en lo que se llama el campillo de la Aljama Esa zona se entiende o se cree Que está ubicada en lo que es ahora la plaza de la papiés La plaza de la papiés De la que sale la actual calle de la fe Que era en un inicio La calle de la sinagoga Cuando hicimos la obra del gimnasio abajo Bajamos el suelo un metro Y nos salieron cinco pozos Y dos de ellos con restos Ahí había platos, masijas, restos de todo De la época árabe, musulmana Restos de platos portugueses Huesos de animales Y es que esos dos pozos Esos eran dos silos árabe Esta panadería Era panadería desde después de la guerra de la independencia En aquella época Los panaderos eran franceses Fundamentalmente Y después Al echar a los franceses Vinieron los gallegos Y entonces en Madrid La inmensa cantidad de taonas que había Era toda de gallegos Aquí el barrio El barrio ha estado abandonado Muchas décadas Muchas décadas Y Si algo bueno Ha podido tener Por ejemplo La llegada de los bisuteros Es que los bisuteros Han rehabilitado el barrio Han creado también El problema consiguiente De que bueno Al haber muchos Ya muchos de los mismos Pues Se ha perdido el barrio Va por cualquier calle de Madrid Y tiene Mercería, droguería Pelujería Ferretería Aquí eso ya no se ha Eso ya Aquí ha desaparecido Aquí no hay ni panadería Todas minorías Viven Juntas Si son los mismos gitanos Que están con nosotros ya Cuatro o cinco siglos ¿Tienes? Y ellos viven su mundo Con sus costumbres Con sus patriarcas Con su todo Es la minoría Pero la minoría De los inmigrantes Extranjeros Los inmigrantes Españoles Los que venimos De provincia No hay ninguna Ninguna O sea Ningún gueto No, no, no Aquí Felipe II Decide Que la corte Se traslade a Madrid Eso hace que Se triplique La población De De la villa Unos 25 O 30 años Con lo que Se ve obligado A hacer una nueva cerca Esa nueva cerca Que construyó En 1566 Llegaba a lo que Cogía la calle Tirso de Molina La calle Magdalena Y había una puerta Aquí En lo que es Lo que se llamó El portillo De Antón Martín Que determinaba La ciudad Con la cerca Amurallada Y el resto Las colinas Que eran Campos Olivares Hacia Lavapiés Hacia lo que era La Raval Donde vivían todavía Judíos conversos Moriscos Y bueno Artesanos Y gente variada De la Raval En la primera década Del siglo XVII Se producen Un par de hechos Importantes En esta calle Atocha Se publica El Quijote Y cuatro años Después El rey Decide Expulsar A los moriscos De España Los vecinos De La Corrala